Donde primero para arrancar queríamos preguntarte, ¿cuáles considerás vos que fueron las tres o cuatro diferencias del impacto del COVID-19 entre los países de América Latina y los países del mundo desarrollado? Si pudieras darnos tu presión en torno a las diferencias más troncales que podemos ver para regiones de territorios tan distantes, ¿no? Tratando de aportar a este debate vital para el futuro del género humano y lleno de mitos y de palacias y de historias falsas. Una puntualización sería que la pandemia no encontró al mundo en cero, la pandemia no encontró a un mundo en armonía, la pandemia encontró a un mundo que presenta por lo menos entre otros cuatro problemas centrales y acentuó todos esos problemas. Muy grave, el primero es la pobreza extendida, la mitad de la población del mundo gana menos de 5,3 dólares diarios, eso lo colocan en los bordes de la línea de la pobreza o por debajo de la línea de la pobreza. Segundo, el segundo encontró a un mundo absolutamente desigual, con una escalada de la desigualdad tan importante como que 2.200 personas tienen un patrimonio superior al de 4.600 y el 1% más rico como que se conoce ya ha sobrepasado el 50% del Producto Bruto Mundial, o sea, son abismales las desigualdad. Allí encontró un mundo afrontando una agenda de calentamiento global muy grave, en donde la intoxicación de la atmósfera, de acuerdo a la última referencia de hace 10 días, del Instituto de Oceanografía de los Estados Unidos, por ejemplo, actualmente el grado de intoxicación, una de sus mediciones es la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, es 414 cada millón de partes, que es el más alto de la historia, y los registros siguen subiendo, y esto significa el cambio climático, significa gravísimas consecuencias, como lo sabemos, el desequilibrio general con la naturaleza que va desde el ascenso permanente de la temperatura, el calentamiento global, la ruptura de equilibrios construidos durante siglos, el ascenso de las aguas, de los mares, el calentamiento de los mares, la intensificación como consecuencia de los huracanes, de las inundaciones, por el otro lado, la desertificación, las sequías extendidas en gran escala, encontró a un mundo temblando, digamos, sobre todo los pequeños campesinos, los pescadores, todos aquellos que vivían cerca de cursos de agua, y encontró a un mundo con un fenómeno de racismo, discriminación, muy acentuado, con un crecimiento de fuerzas xenófobas que aprovecharan toda esta agenda para montarse sobre ella y avanzar en base a demagogia, de un tra derecha. Y todo esto encontró la pandemia y lo agravó, lo agravó. Y el primer mito que quiero derrumbar, esto de que la pandemia nos afecta a todos, esto de que nos afecta a todos, da la impresión de que nos afecta a todos, por igual, no. En este mundo los grados de vulnerabilidad hasta la pandemia son diferentes. Todos están afectados, todos corren riesgos desde ya. Pero concretamente los infectados y los que pagan con su vida la pandemia, cuando se van a las cifras, yo no estoy toda mi vida, he estado basado en cifras, son muy diferentes, son los diferentes grupos sociales. Por ejemplo, en Estados Unidos, mientras que la población negra representa el 13% de la población total de Estados Unidos, representa más de la tercera parte de todos los infectados y más aún de las víctimas fatales.